George Washington Goffels fue el ingeniero jefe que dirigió la construcción del canal de Panamá. Cuando asumió el mando en 1907, Goffels encontró la fuerza laboral, el equipo y el plan para construir un canal de esclusas. ¿Y qué plan? Jamás se había intentado uno a tan gran escala. La cantidad de tierra y roca que a dinamitar, excavar y transportar. Las más grandes esclusas en concreto y una naturaleza obstinada, resistiendo cada esfuerzo del hombre. Con 45.000 trabajadores, cientos de palas mecánicas, locomotoras y vagones de ferrocarril, Goffels suministró lo único que hacía falta, el liderazgo. En la actualidad, un llamativo monumento se levanta a los pies del edificio de administración del canal, como homenaje permanente a George Washington Goffels.